¡Muy buenas y bienvenidos a Mind the Game! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario World 2 Estamos por el mundo 5 y nos vamos a hacer la tercera pantalla Que es Danger, Icy Conditions Ahead ¡Cuidado! Hay una situación de peligro por hielo un poquito más adelante Lo cual no suena nada bien Esta es una pantalla de hielo así que ten cuidado porque te resbales es difícil Y que si pillas una sandía roja y puedes tirar fuego tres veces Así que eso lo puedes utilizar para descongelar a tus enemigos Como aquí, por ejemplo, ¿no? Donde descongelamos una... Bueno, yo me lo voy a guardar Aquí en algún momento... Vale, un segundo Sí, sí, no, sí, que resbala ya lo veo yo solo Pero a lo mejor me interesa abrir ese acceso para poder tirar un huevazo desde aquí Y así se saca el pasillito Vale, vale, perfecto Y seguro que esos son... Mira, tenemos ahí alguna de esas tí que se arroja y luego tenemos para hacer... ¡Ay, qué pesado es! ¡No, no hay ninguna roja! ¡Vaya! Bueno, por lo menos... Si hago rebote bien ahí arriba... Podré meterle... ¡Ahí va! ¡Eh! Oye, me está vacilando esto, ¿eh? Ahora Y así podemos sacar tranquilamente... El... Ah, yo creo que no afecta a estas estrellitas Pues vale ¡Hala, por ahí! A este no me puedo sacar de allí porque no tengo más melón rojo Hay que usar con cuidado los disparos de melón rojo ¡Oy va! ¡Uh, qué mal puesta estás ahí! Aquí ya te estoy viendo... ¡Uh! Doble tanto de palabras yo de eso Ya Pues vale Nos vamos con nuestro barquito ¿Estáis viendo cómo está pintado el agua vacía a mano? Es que me dan un huevo Aquí sí que había rojas Bueno, me lo he comido pero no deja hacer huevo de ello Bueno Pues nada Otro par Van cuatro monedas Una estrella Aquí me vuelven a dar ¡Uy! ¡Cómo rebotáis, cabrones! Ya Es que quiero ver dónde Quiero usar esto Casi mejor si no les saco del medio, ¿no? Vale, estoy viendo una que sí que quiero ¡Oh! He desperdiciado una ¡Mierda! A lo mejor lo que quiero aquí es Eso y... Vale ¡Oh, no, 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 no! Me he caído, me he caído ¡Mierda! Todo hasta ahí tirado Venga, pues ya estamos aquí donde la sandía Estoy pensando que también es mala follar Poner en Yoshi azul clarito En una pantalla De nieve Es como que... ¡Ala! Del mismo color también Vale Ahí ya hemos podido avanzar un poquito La segunda ahí Que además... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y cómo llego yo a esa hora? ¡Uy, ojo, uy! Espera, a lo mejor eso se puede coger de una bola Y... ¡Ya no tengo más! ¡Uy, la que me estoy liando yo solo! ¡Ay, no! ¡No, que me muero! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! Que esta Eva la vencida Que sí Yo creo que lo primero es Coger las monedas Luego volver ahí Echar para atrás el carrito Y luego ya nos apañamos A ver, a ver No te resbales A ver, estoy Obsesionado con no caerme Y es casi peor ¡Vale! ¡Ay, qué sonidito me hace! Vale, vamos a ver Los dos de una boca, nada Y me sobra hasta fuego ¡Joder! Si es que cuando se hacen las cosas bien Pues bien parecen Las cosas bien hechas bien parecen Claro que sí Llevo seis monedas, una flor Vale Anda, se me ha quitado de la... No sé qué es eso de abajo ¿Será nieve igual? Hielo Es como que hubiera una banda Como cuando te subtitulan Algo Vale, es todo hielo Y necesitamos una... Algo Esta sandía De entrada Para que nos guarde la partida Aquí Vale ¡Oh! Una estrella de Mario Eso es súper interesante Vale Y además con una flor Espera que sí que llego ¡Eh! ¡He llegado! ¡Uy! ¡Me he matado! ¡Qué mal! Bueno, pues teníamos aquí el punto de control Y a ver si esta vez se nos da mejor aquí con Mario Hay que correr muchísimo aquí Por lo que estoy viendo Vamos Mario Vale, hemos llegado al primero Esos saltos hacia arriba se me dan como el puto culo ¡Esa era roja! ¡Mierda! Es que... ¡Ahí va! ¡Oh, dear! No sé si esto se puede hacerme sin bebé Mario Si te pierdes mucho o no ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Quieto! Esa era roja Es que la he visto Hay veces que se ve súper claro ¡No me tires, cabrona! ¡Vamos! Bebé Mario A ver si esta vez lo logramos Vale La importante es esa del medio ¡Perfecto! Llegamos a la siguiente Ahí hay una puerta Ya veremos lo que hay en la puerta Pero es que si no me da a mí Hay bichos en medio Vale, ya veo de qué va esto Gracias por la vida Me hace falta Sí, sí Muy bien Pero yo quiero ver qué cojones hay al final De todo esto Nada, no O sea, no hay... Es simplemente coger monedas Todo lo que ves Vale Ah, pero me tira abajo Yo pensaba, digo Bueno, voy volando un poquito Y cojo alguna Da igual Da igual, da igual, da igual Aquí lo importante es Ver dónde salimos Por... Aquí estaba lo de la puerta Pues espero que no fuera Que era un único camino Porque si no la tenemos liada Pues claro Dices, con el bebé Mario Llego más lejos Pues espero que no llegue tan lejos Como para perderme algo Bueno Volvemos a tener un jalello de estos Que, en fin Ya en su día nos costó Vale Bueno Primer descansillo Vale, este es corto Otra vida Estoy a puntito de perder De un momento a otro Pero es que yo Todas esas las necesito Por si hay alguna roja Como es el alcaso Uff Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Chócate Perfecto A ver No te resbales ¿Dónde ibas tú ya? Mamonazo Voy bastante Ah, vale No, 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 no Hay que quitar todo esto Con paciencia y saliva Me quedo sin huevos Pues le cogen más Para eso está Perfecto Ya Una roja más A mí me parece como me faltan un millón de cosas Recapitulación Moneda 6 Tres flores Tres flores Me tendrían que perder alguna flor ya Bueno, aquí hay otra Que esa es casi como imposible de perdérsela Y hay otro punto de control, ¿no? Y con los palomos cojos estos Que ya me los conozco yo Ah, mira No salen volando Salen corriendo Porque no te subas en ellos En fin A ver qué tenemos aquí Ah Es una cabina de transformación Ya veo, ya Ah, ya veo una roja Otra roja No he querido saltar mucho Para coger esa Margarita Y esa nota Vale, pero estamos ya aquí O sea Yo creo que lo que queda de pantalla Es toda bajada Y si hay dos margaritas En esta bajada Está hecho Bueno Me puede faltar alguna roja También, a ver Hostia, es que se me hace bola a veces Ay, he saltado demasiado Y me la he perdido Bueno, vamos a seguir simplemente Por ver cómo es El resto de la pantalla Y ya me he matado Que se hace bola No va a ser fácil Vámonos Vámonos Bueno Qué mal Ya me he perdido otra vez la roja Y esa margarita tampoco la consigo Tengo que saltar muchísimo antes Vale Ya me he hecho bola Joder Es que no sé por qué no me salta bien Ahí he cogido la flor Pero creo que ya he perdido una moneda roja Ahí está la otra flor O sea que solo me queda la moneda que he perdido ¿No? O aquí hay alguna roja todavía No, no puede ser No, no Ay, esa tampoco la he cogido Pero bueno Es que yo creo que una roja nos la hemos saltado Muy espectacular Pero esto va solo, ¿eh? Si yo no estoy tocando el mando No, 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 no Pues ahí nos hemos matado también Por no tocar el mando Estamos cerca No, otra vez No, otra vez No he conseguido dar bien ese salto Si doy bien el primero Ya me he comido esto Cago en su vida No lo consigo Otra vez Ya está, ya está Ya está, me dejo matar No puede ser esto Ahora no se matará Ahora no se matará Ahí están cogidas esas dos Tres Y me he saltado la mierda Casi Casi porque ya con eso Una más que haya por ahí Que creo que es esa del medio Y estaría en todas las monedas Y todo esto Y es sobrevivir Qué pena Cogidas las dos primeras Ay, 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 ay Otra vez me he pasado Hay que saltar muy pronto Eso, nada más que hayamos cogido Esas tres Y empezar a saltar Vale, dos primeras Tercera Y ya Salto, salto Cogida Vale Última cogida Tenemos Todo No, nos falta la última flor Pero cada última flor Se coge casi sola Esta Están todas Incluso las estrellas Lo único que hay que hacer ahora Es no morir Curioso que la hayan dividido Como en mini pantallas Que no vaya todo seguido Lo mismo no podía La memoria con ello O alguna historia Vale Cuidado porque una de estas Nos hemos comido una piedra Y nos hemos matado Y no debemos estar Ya nada lejos de la meta No, 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 no Sí, sí, sí Quita Uf No, 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 no Bueno Sobrevive Sobrevive Uf Por favor Ya Ya Venga Aquí ya no puede haber nada Todo a tope No necesitamos No necesitamos Usar un Item de estos De poner más estrellas Ya está conseguido Un parto Es cada pantalla Últimamente Un parto Madre de Dios Me he escuchado A alguna madre Y dirá No se siquiera esto Lo que es un parto Pero bueno Como expresión Me entendéis Venga A ver Que minijuego nos toca Buah Este es el más aburrido A ver Que nos toca Uno por cero Pues cero vidas Vale Da igual la cosa Es que hemos conseguido 100 puntos Otra vez más En la tercera pantalla Del mundo 5 De Super Mario World 2 Yoshi's Island La siguiente vamos a ir A por esa especie de gelatina Con un corazón dentro Que parece el monstruo De medio mundo Y ya es que no nos queda nada No nos queda nada Si es que nos acercamos A la segunda mitad De este mundo Lo acabamos Y entramos en el último mundo Estamos a puntito De hacer historia Y va a decir Bueno Para mí Si es hacer historia Esto Intentar conseguir El Yoshi's Island entero Al cien por cien Por una de mi vida Y que quede grabado Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Esos bebés son míos Espera que recargue Te vas a enterar Hombre Te voy Todo el culo Es que yo también sé jugar a eso